Ella fue a la casa del abuelo y se puso a investigar porque falleció y todo eso. Y encontró un libro mágico en el que están todas las personas que han tenido el libro y han muerto básicamente, porque ellos luchan contra unos demonios que quieren apoderarse del planeta. Y cosas así, más o menos. Vamos viendo toda la vida de todas las personas que han tenido el libro. Y hemos ido desde el principio. Empezaron con unos romanos hasta la actualidad prácticamente. Somos el abuelo de ella, pues estaremos unos cuantos años atrás. Y supongo que después del abuelo vendrá ella, que será la actualidad. Así que supongo que hoy terminaremos. Sí, conozco a Aiko María. Sí, la conozco. Ya no se llama así, eh. Aikito. Me dijo, no me acuerdo cómo quería que le llamara. Uy, esta runa no la tengo, ahora que la veo. Esa es la única runa que me falta. Ya hemos estado por aquí antes. ¿Esto está debajo de la casa del abuelo? Extraño, no cuadra. Esta chica es muy rara. Ah, pero es guapa. ¿Entonces él morirá? Sí, él morirá. Seguramente. A lo mejor descubrimos cómo. Hay unos demonios, así que vamos a chetarnos aquí. Un poquito. Bueno, el libro. Heredamos también el conocimiento de las anteriores personas que han pasado por el libro. Y por eso tenemos como hechizos ancestrales y cosas así. Uy, no, no, no. ¿Qué tal eso? No tengo ganas. Me iba a decir que el abuelo estaba demasiado cuidado para su edad hasta que dijiste que ella es cuando es joven. Sí. ¿La chica tiene el libro? En este momento, sí. En la actualidad, sí. Tiene ya el libro. Lo agarró de las manos del abuelo, de su casa, básicamente. Pero en este momento, como estamos viendo el pasado, pues el abuelo es el que tiene el libro. Lo tengo aquí. Mira, este es el libro. Libro de las tinieblas. Ese es. Se llama Gaby, eso mismo. Sí. Iris. No le llamamos Gaby, pero le llamamos Oiko. Llámenle Gaby. Yo le llamo Gaby. Bueno, ¿y qué pasó con ella? ¿Qué me ibas a decir de ella? O sea, de iris. Voy a apurarme. ¿No se molesta? Vale, vale. Vale. No sé por qué tengo el presentimiento de que era un jefe, eh. Tengo un jefecito por aquí, seguramente. Míralo. ¿Será ese? Y todas esas puertas... Me ha bajado un montón la cordura. Se supone que es una de las mecánicas principales del juego, el tema de la cordura. Bueno, si te baja la cordura entera, pues empiezan a haber efectos raros, como que se apaga la pantalla y cosas así. Y los sonidos muy random. Tenía que haber hecho esto antes de entrar aquí. No tengo maná para curarme ni siquiera. 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 En un sentido... Bormm�. Como dicen, nadie. Yo no sé. No le he visto. Por aquí. Así que ni idea A ver si consigo magia para curarme No puedo ir así por la vida La magia se recupera caminando Cuánto quita, eh Me ha quitado todos los escudos A ver Conjuros, cooperación De vida Ok, él por lo que veo está ahora invocando Bichos Acabo de invocar a un demonio Ahora me ataca a la distancia Seguramente Ahí está Mira, le ha golpeado a su propio compañero Vale, cinco runas se dan un ataque Cinco runas Creo que él está recargando energía con esas cinco runas Cinco runas otra vez Vale, esta vez hice un ataque Extraño Bueno, yo voy a pegarle tiros al bicho ese Porque no sé Como más lo voy a matar Ah, tiene Tiene un escudo, eh ¿Dónde vas? ¿Cómo está haciendo ese hechizo? Si Si no está ni siquiera él ahí Cada vez que le golpeo se te transporta No, no, cada vez no Esta vez no lo hizo ¿Eso es un ataque? No Un escudo Vale Un escudo ese aguanta ¿Está curando? No No Invocando a un bicho No No, pero Ataca al bicho Esto Easy peasy El trabajo de un bibliotecario El trabajo de un bibliotecario Hola, Aldev ¿Cómo estás? Bienvenido Yo estoy bien ¿Y tú? No me saluda A ver, no tienes ni paciencia Ni de cinco minutos, Aldev Ni cinco minutos de paciencia Espero que estés bien Seguramente me conteste A las cinco de la mañana Y me culpe De que se quede jugando ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Qué es esto? Estos pedestales recuerdan A los que Yus Encontró en la ciudad prohibida Donde se guardaban Las esencias De los antiguos Edward se pregunta Por un momento ¿Cuál será su utilidad? No lo sé ¿Qué significa esto? Debería Edward tocar este campo Espérate Vamos a guardar la partida Por si acaso Me alegro que esté bien Aldev Hola Insoder ¿Cómo estás? Bienvenido Juego de cartas Sí, sí Me imagino que era Juego de cartas Pero ¿Qué significa esto? Espérate ¿Qué? No estoy No No me toques Bicho ¿Qué es esto? ¿Qué significa si hago eso? Si hago eso Ya no tengo la runa Si la tengo entonces Esto es un puzzle Tiene pinta ¿No? A ver Voy a dejar la runa azul allí Uy ¿Qué va a salir este bicho? ¿Qué va a salir este bicho? ¿Qué voy a comer hoy? Por aquí ya son las 8 de la noche No creo que vaya a comer más nada A lo mejor como una sandía o algo así Vamos a terminar el directo Y poco más ¿Y tú, Walde? ¿Ya has comido? ¿Ya has comido? Me ha preguntado ¿Pero el juego se escucha bien o qué? Un día de noche cae pesada No Mi abuela no te dejaría Afortunadamente Soy Iba a decir soltero No sé por qué Luego he dicho ¿Por qué voy a decir soltero? Que tengo que ver con la abuela de Mayor ¿Qué es la 1 y 20? ¿Estarás por comer entonces? Tendrás hambrecita ¿Pero qué dicen? O sea ¿Y prefieres que no coma nada entonces? O sea ¿Prefieres que no coma nada O que coma una sandía? De verdad, ¿eh? Un sándwich No No sé Pues el soltero no es malo El soltero no es malo Ya no Ya no dije Ya no dije que lo fuera, ¿eh? Esto Aquí hay que hacer algo Algo potente, ¿eh? Aquí solo puedo poner esa runa Una Una bandeja paisa ¿De queso te refieres? ¿What? Arreglado, ¿no? Con el traguito de vodka Arreglado Arreglado Aguada y atún con verduras de lata Aproveche Vale Cereal con leche Aste cenaba cereal con leche Todos los días cenaba cereal con leche Pero me cansé un poquito, ¿eh? La verdad, María, es lo que hay Es un pelín raro el juego Es bastante raro el juego Pero está muy bueno Hay cosas Hay cosas que están súper bien Me gustan mucho algunas cosas Como el poder atacar Y poder elegir en qué parte Quieres golpear al enemigo Si quieres pegar en la cabeza Si quieres Es decir, en un juego de este estilo Como el Resident Evil Tú no No se ve a dónde estás apuntando Aquí sí Aquí puedes Puedes apuntar a donde tú quieras Y puedes romperle un brazo al bicho Espérate, ¿dónde estoy? Por aquí he estado antes Pero aquí no hay más nada, ¿no? La bandeja paisa Solo la puedes comer una vez en la vida ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Es en el cuadro no existe No No cuenta Porque en verdad en el 4 No tienen la vista La cámara fija Yo estoy hablando de juegos de cámara fija Como este Arroz, carne, frijola, aguacate Ah, yo pensé ¿Pero cómo voy a cenar eso? ¿Tú estás loco? Gilbert ¿Cómo voy a cenar eso? ¿Eso es un almuerzo? Hola, gorcito Bienvenido ¿Cómo voy a cenar eso? Si me muera Yo cenro ligero siempre Son muy ligeros Un almuerzo Sí, ellos quieren que yo cené eso Yo me ceno un plátano Yo qué sé Una fruta Una fruta No sé, no Una vez lo cené yo Y me vas a decir que no puedes ¿Te imaginas cenar eso todos los días, Gilbert? No puede ser sano eso Prefiero cenarme mi sandía Ya estamos otra vez tú Bicho pesado Párate de aquí Tiene un escudo o algo A ver, puedo salir de aquí Pero voy a matarlo Pero no están malgastando las balas Debería pasar del bicho Para ahorrar balas Bueno, ¿Vas a dar de hacer eso o qué? Pesado, eh Pesado, ¿Vas a dar de hacer eso? Ok Está muerto Se rompió el hechizo que estaba aquí Había que matarlo a Julio, creo Después te llevo un sal de frutas Lua ¿Qué es eso? Sal de frutas Lua Deja de inventarse cosas, Gilbert Esta zona se me hace muy extraña Porque Tengo que hacer eso para todos los paneles que hay ¿Qué pasa si lo apago ahora? Voy a hacerlo No voy a hacerlo porque no quiero volver a repetirlo Pero Un poco random esto, ¿no? No se lo puedo inscribir a esa runa O sea, la de esa ¿Cuántas torres de estas hay? ¿Para qué es al baño? No es invento ya ¿Pero qué es? Para ir al baño Eso me tiene como una sandía también Ya está subiéndose, mayorcito En mi canal de YouTube está La primera parte Esta sería como la sexta parte O algo así La respuesta es sí, mayor La respuesta es sí Voy a pasar de los enemigos, la verdad Así que creo que hoy se publica la segunda parte Mañana la tercera y así Especialmente Imagino que sí Hay que hacer esto para todos los paneles Ah, no, mira Será lo que dice aquí, ¿no? Es decir, el centro de esto Voy a probar una cosa Si yo apago ahora esto Ah, no se puede apagar Ah, es que una vez le das al botón Esto se activa Y obviamente tengo que moverme hasta allí Si salgo y entro Vale, no se puede Obviamente hay que moverse Entonces Es que lo que no sé Es que hay que llenarlo todo O solo algunas Para mí tiene sentido Que solo hay que llenar algunas Y tengo que cambiar Y tengo que cambiarlo Obligatoriamente Para poder activar el warp También aquí No Hay que ponerla Obligatoriamente No me deja quitarla Vale, entonces hay que ponerlas todas Bueno, así ya está No me voy a comer la cabeza Bueno, eso ya está Mayorcito No sé si hay mucho gameplay de esto Yo no creo que haya mucho Me refiero en YouTube En español Seguramente no Una sandía, claro Además Hace mucho calor La sandía está fresquita Entra muy bien En la noche Como se cansa Señor, corra Se diría que este ingenio Es en sí Un enorme círculo de poder Los interruptores Que hay a su alrededor Se corresponden Con las agujas Localizadoras Donde se inscriben las runas Una vez El conjuro ha sido formulado Perdón Esta monstruosa máquina Lo magnifica Podría ser Este El talón De aquí De la ciudad De los mordianes Si al menos Se pudiese anular Esta barrera mágica ¿Se puede anular La barrera mágica? Yo tengo un hechizo De anulación Pero no sé Qué barrera mágica Está diciendo A ver Anular magia No sé No sé si pasó algo No Creo que hay que seguir Con esto Y ya está Aquí sí que me dejan elegir Bancoroc ¿Qué? Hemos puesto aquí La de Bancoroc Acordarse de eso Porque creo que el hechizo Está en el portal Inscrito ¿Qué es esto? Parece un sarcófago gigante Un enorme bloque de piedra Decorado con extraños motivos Pero una obra de arte O más bien Un monumento conmemorativo Una antigua tumba O un monumento Que celebra el triunfo De terribles conquistadores Creo que no es un sarcófago O algo así Otra vez Este bicho No puedo matarle Porque está protegido Con una barrera Mechubis Gracias Mechubis Por el follow ¿Cómo estás? Muy buenas Sí ¿La conoces María? Ya me agarro El bicho Esta Un señor Muerto Ahí Un cuerpo Un hombre Ya se ha muerto En este punto En la sangre De los terribles De las gridas Blablablabla ¿Cómo se me va a dar una que puse? Era la Q Es un circulito Y un palito Para abajo No recuerdo el nombre Creo que El símbolo que hay que hacer Está ahí escrito Allí se ve Son seis símbolos Y ninguno Es el de Pargon Creo Esos símbolos son Las runas Que hacen los hechizos Y supongo que este portal Va a ejecutar ese hechizo Y hay que marcar las runas Entonces Me va a hacer falta No sé si me va a hacer falta O si no me voy a dejar ponerlos A un cuento que se llama Abandon Tenebrae Ni idea No lo conozco Gilbert Por lo que me dijeron Este juego está muy basado En una historia De 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 un escritor De estos Que no me acuerdo Cómo se llama Iris Ah Vale Y esa cuenta es nueva Iris Claro No te reconocía Sí Muy buenas Iris ¿Cómo estás? Tiempo sin verte ¿Todo bien? ¿Todo bien? Soy No para narrar, ya, no pasa nada, pues no sé. A ver, no va mucho conmigo, sé que le va el ordenador petado, vale, diría que no pasa nada, María, muchas gracias por haberse pasado por aquí. ¿Qué pasa, Yaka? Yaka, si me termino este jueguito hoy, mañana le doy al Sea of Teams, porque tengo que esperar al día viernes, creo que ese era un juego que quiero jugar, no quiero empezar otro para después dejar ese a medias y así. Uy, no tengo cordura. No sé qué pasa si estás mucho rato con la cordura tan abajo. Joder, voy a recuperármela. A ver, vamos a recuperar la cordura. No me voy a dejar recargar munición, por ejemplo. Creo que es uno de los efectos de la cordura. Me da un fadocidio. A mí también, por eso he pasado de ellos. Y por eso me pongo estos hechizos. Aparte creo que se han pasado un poquito de caminata en este sitio. Es decir, con hacerlo tres veces sería suficiente. Hay que hacerlo como ocho veces. Pasaron un poquitito. Me quedan solo tres veces, creo. No, solo dos veces. No, también tengo que elegir la runa. Antes de elegir la Q. Ya no me deja elegir otra vez la Q, eh. No me deja elegir cuatro runas. Todas estas runas están en el dibujo. Bueno, esta no está. Y esta... Pero un poco está. Pero sí está esta y esta esta. Justo nos quedan dos. Así que supongo que habrá que poner estas dos. Espero que no me importe el orden. No, fotónico. Pero hoy... Hoy vi una curiosidad sobre los ojos. No tiene nada que ver. Pero simplemente es que... Sabes que cerca de... Entre la nariz y el ojo. O sea, por dentro hay como una... Un pedazo de carne, ¿no? Que se ve. Pues eso nos quedó allí. Eso nos ha quedado allí por... Un proceso de la evolución. De cuando teníamos los ojos como... Como los pájaros. Es decir que la pupila estaba... En la piel. O algo así es la curiosidad que leí. Me dicen que soy un pájaro. No. Pero si quiere ser un pájaro... Puede serlo. Bueno, hubiera un hechizo para... No cansarse. Todo el rato cansado al señor. Mira, queda la última. A ver si ahora... Creo que con esto funcione. Pues no hagan nada, sí. ¿A qué no hacer nada? Ojo. Vale. Todos los símbolos. Ese no va allí, ¿no? Bueno, no está mal. Pensé que iba a ir peor. Se me ha equivocado con ese. Puede acertar un montón, la verdad. Estoy orgulloso de mí mismo. De pura suerte. Porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Hay que cambiar ese. Vale. Y supongo... Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. A ver, realmente... Creo que va a ser el otro que se ve aquí impregnado. No, tú sí que lo eres, King. A ver. No es la Q. Entonces... ¿Será el de anulación? A ver, tiene sentido que sea el de anulación. Queremos anular un... La barrera, ¿no? La barrera mágica. Es que los demás símbolos no salen. En mi... No, sí, sale este. Proyección. Voy a poner este. Me la juego. Si no es este, es el de anulación. Voy a poner ese. Porque ese lo tengo anotado. Dime qué es ese. No, no era ese. No, pero ahora lo puedo cambiar aquí mismo, ¿no? Al menos. A ver si hay aquí. Anulación, entonces. Sí. Claro, era el de anulación porque queremos anular una barrera mágica. Tiene sentido que sea la runa de anulación. Vale, pero eso, ¿dónde está? Las modificaciones que Edward ha introducido en esta máquina canalizadora han necesitado una energía inmensa que no puede contenerse por mucho más tiempo. Edward debe escapar de la ciudad. ¿Qué? Me encanta la arma aquí, lo recién, no. No. No, no pasa nada fotónico, me recuerda a un puzzle de Legacy of Gain, yo no me acuerdo mucho de Legacy of Gain, eso que nos lo pasamos aquí, pero no recuerdo mucho, tal y como dijo Maximilian, las ruinas de la antigua ciudad de Engaj han sido infestadas de guardianes, fueron ellos que les mataron a los habitantes primigenios, aniquilando completamente su civilización, los fantasmas de su glorioso pasado han sido olvidados hace tiempo, y los aullidos de los parásitos que ahora la habitan, constituyen su único legado. Porque el tipo dijo, oh no, oh no. Lo que no sé es porque esto está debajo de su casa, coincidencia, ¿no? Toda esta ciudad gigantesca está justo debajo de la casa de él. En el picnic. 48 años después, claro, esta es la actualidad. Bueno, la actualidad no. Y así murió el abuelito. Y así muere el abuelito. No. La colonia de guardianes en las ruinas de Engaj ha sido desigrada. Sinon ellos, no me preocupa que estamos perdidos. Tuve miedo se no se fundó, ¿sale? Esta noticia es irrelevante. Yo había visto el futuro que va a pasar. En esta visión, veo que se rompe en la vida como estaba para hacer. Mi enemas consumas el cuerpo de todos lados. No, no, no. Hasta que nada se resta. Esto he visto, esto es lo que seré. ¿Vale a colocar toda nuestra vivenza en una visión? Sí, justo como he puesto toda mi fe en ti. Continuará. Ha ganado ahora esta batalla, pero la guerra... ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah, eso es un efecto de la cordura! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buen efecto de...! Es un efecto de la cordura, eso. Buenísimo. Me he quedado loco, eh. Me he quedado loco dicho. ¿Cómo que continuará? ¿Cómo que continuará, eh? Con la cordura bajada pasan esas cosas. Curioso, eh. Me gusta. Muy original. Compré vengibre y estoy viviendo té con miel. Eso. A ver qué tal te va mañana. Eh... Querida Alex. Te he dejado una pequeña sorpresa que te ayudará a continuar cuando creas estar perdida. Era mi licor favorito. Hay varios barriles de él en el sótano. Sírvete tú misma con lo que encuentres. Me temo que yo ya no los necesitaré. Abuelo, que no te olvida. Eduardo. ¿En serio, abuelito? ¿En serio? ¿Alcohol? Claro que sí, aquí. Me da te irá mucho mejor. Seguramente hay una página. Allá abajo. El alcohol. No está el alcohol. ¿Esto es una destilería? Tiene muchos libros de magia. Ah, claro. Estará aquí la combinación, ¿no? Estará ahí el alcohol, supongo. No sé cómo... ¿Cómo quieren que haga esto? Aquí. ¿Un pico? No era alcohol, era un pico. ¿Y para qué...? ¿Para abrir esto? ¿Ahí quiero un pico? ¿Qué pasa, Merlin? No, pero estudiaban esas cosas cercanas. ¿Un pico? ¿Un pico como...? ¡Ah! Claro, para abrir el muro. ¡Claro! El muro que está en el piso de arriba. Está bloqueado. ¡Ah! 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 Ya prendió aquí, ya... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? Madre mía, ¿y no limpiaron esto después de ese desastre? Qué turbio esto, ¿no? A ver, tiene un hechizo de protección de nivel 1. Lo podemos anular muy fácilmente, anular magia, ta-ta-ta, con este. ¡Un estetoscopio! Esto es para abrir la caja fuerte del sótano. Y una página. A ver. Mientras sopesaba todas estas ideas, mis sospechas sobre los criados fueron aumentando, así que comencé a observarlos atentamente. Hace unos días, uno de ellos, mientras parecía estirarse, retorció el cuello en forma y dirección imposibles. Y una masa morfa de músculos pareció crecer sobre su espalda, como si los huesos hubiesen sido desplazados de su sitio y algo distinto ocupase su lugar. Salí despavorido, pues aquello confirmó mi temor. Estoy rodeado por criaturas monstruosas bajo el aspecto de hombres y mujeres. Tengo que hacer algo. Pero, oh dios mío, no dejéis que tiemble mi mano, o el mundo caerá bajo el dominio de estas criaturas infernales. Pero es que a lo mejor estaban poseídos. Uy, poseídos como estos. No. Sí, King, Helljoke Alightly. Es bueno ese, eh. Tanto camiseta y yo aquí teniendo frío. Ay, que hace calor sote. Si fuera por mí me quitaba la camiseta. Ay, estaría aquí semidesnudo. Desnudo, ya que estamos. La casa de Nemish. Voy a saltarme los bichos. Vale. A ver. No puedo usarlo. Ah. Vale, el primer número es como por el 60, ¿no? Bueno, 50 y algo. Ejiedo. Ocho. Otro. Ok. Ocho. Ocho, ok. Bueno, yo segrito what London Mhm. Considerando las malas what London do you think. Luego era ochenta y tanto, ¿no? Ochenta y uno. Cuarenta y algo. Cincuenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ochenta y uno. ¿Y el otro que era? Frente y algo, ¿no? No sé cuántas, cuántos números serán. Y. 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 Creo que son solo tres. Tres. Sí. Creo que son solo tres. Es infinito de magia. Eh. No. Pero se. Se recupera caminando. La magia King. Tenemos catorce grados aquí. He tenido frío todo el día. Por aquí estamos a veinti. Y. A veintisiete grados aquí. A veintisiete grados aquí. Sensación térmica de veintiocho. Hola, Félix. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Testier. ¿Cómo estás? Todo bien por aquí. ¿Y tú? Bienvenido. Tres. Envenido. A veintisiete. A veintadenta y un. A veintadenta y un. el maestro del robo me llaman el maestro del robo descubre sobre las bandas algunos objetos guardados por eduardo y esto es fácil y esto también sé para que si no la verdad es que la a storm approaches augustus a storm of metal and fire and a torrent of souls along with it young and vibrant yes i have seen it coming a worthy sacrifice i am sure and one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling with this sacrifice of souls i make unto thee great one the gate shall be ready to be opened and your freedom shall be at hand a ver vamos a usar primero la página unas cosas y se ve raro pues no sé cambiaste el modo oscuro hola gonzalo no wherever disaster and death lurk there is likely to be an ancient just beyond our senses waiting they prey on our misfortune and exploited toward their own twisted ends when hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war the ancient script tightens knowing that lives will be forfeit and resources squandered but a few people make a difference people like michael edwards a canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war no sé si hay otro señor aparte del abuelito no sé si hay otro señor aparte del abuelito no sé si hay otro no sé si hay otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás vivo, debajo de tonos de concreto? Toma esto. Se guarda bien. Muchos han perished por ello. Toma. Toma a las ruinas de Enga. A las ruinas... ...un agotamiento de la luz. Normal, ¿no? Te caes después de una explosión y de repente cae... ...un fantasma. Y el tipo lo acepta. Yo pensaría que estoy muerto si me pasa esto. Sí, yo qué sé. Rabía después de la muerte. Al percibir la meja corrosiva del artefacto, Mike se protege de las manos. Bla, bla, bla. Ok. Estas son las efiguras que hay que colocar. En el pedestal que está allí donde nos acaban de decir los pedestales esos. Pero no tengo el libro, ¿no? No. No. No sé la barra de tareas abajo. La tenía arriba. Pero por lo general es al revés, ¿eh, Félix? No sé. No sé. La barra de tareas sobre venir abajo. Arriba. Nos vemos aquí. Muchos besos. Ya estoy esperando ahora Windows... ...11. O sea, que Windows 11 tendré que formatear y todo el PC. Madre mía, cuánta munición. Cuánta munición y cuántas armas. Lo que quiero realmente es el libro. Con los hechizos. ¿Puedo matarlos? ¿A los bichos? Puedo irme. Ay, no. Ese no me gusta. Quцип. Eh... Ese no... Si es una ... Ah. Es... Es... sí. Fernándance. �test Leute. Es... Sí. Votó... ... No. me ha pasado corriendo porque aguanta mucho este pero como aguanta tanto me voy a pasar más una porquería 80.000 disparos para matar a un bicho es esto yo creo que esto me conviene esto me conviene ponerlo con esto voy a curar solamente puedo agarrar una voy a entrar en la que quisiera había recuperado la verde no entiendo nada a ver pero la cuestión es que quieres entender a ver los los bichos a esos la cuestión es que sin el libro no puedo no puedo usar los hechizos este personaje no tiene el libro no sé si lo tendrá en algún momento y sin los hechizos no tengo facilidad de recuperarme lo que viene a ser la cordura esos gritos que se escuchan ahora son por culpa de la cordura la mejor forma de recuperármelas con los hechizos o matando a estos bichos si los mato recuperaré algo de cordura ves esa barra esa barra verde esa barra verde es la cordura ya he recuperado un poquito y se han calmado las cosas ahora tengo un bastón y esto el amuleto de oro bastón con amuleto ¿a qué es esto? son zombies o son humanos sin piel son zombies ¿no? son como realmente son son demonios mira hay un conjuro para invocar a uno no te puedo decir el nombre ahora porque no tengo el libro cuando tengamos el libro te lo puedo decir ¿la persona se trae armas y no el libro? ¡no! las armas se las encontró de un policía muerto no las trajo se las encontró lo único que traía era el hacha porque es un bombero esto parece ser una maqueta a escala del templo hecha de arcilla en la parte superior de algunos edificios ha sido cubierta con una capa reflectante hay que hacer que le dé el sol ¿no? ajá ajá puzles de reflejo me gustan mucho los puzles de reflejos ¿eh? ¿se va a quemar? ¿qué es eso? no mayorcito además ya hay personajes que también tienen armas el abuelo también tenía armas usaba una escopeta y un rifle nitro el libro este es el llamado del libro y todas estas son las personas que lo han usado todas esas estatuas ya no hay más ¿eh? así que este señor no murió a lo mejor este no murió o sea ahí está todo el todo el conocimiento del libro pero a lo mejor no ¿por qué no hay un espacio para él? a lo mejor no muere porque son los yankees tienen armas van a matar a estos con la pistola como le baja la cordura voy a pasar de los enemigos si no hay nada por lo que pelear no voy a pelear y ahora que tengo el libro hay una cosa que quería hacer este conjuro es la casita y una H vamos a crear ese conjuro la casita y la H con dos palitos hacia la derecha ¿no? esta y ahora pargon 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 esto vale eso es creación de conjuros los conjuros se pueden crear aquí tienes la receta de los conjuros ¿vale? como puedes ver hay conjuros que puedo usar con tres puntos ahí arriba ahí hacia arriba se ven como unas monedas tres puntos seis puntos o cinco puntos lo que pasa es que te los dan por defecto con tres puntos todos bueno algunos no este no mira es un zombie ¿ves? un zombie entonces tú puedes crear esos conjuros dependiendo si quieres crearlo de siete puntos pues vienes y lo creas como yo he hecho ahora eliges la runa y tienes que elegir las demás runas que forman parte pargon se usa para potenciar los conjuros entonces ponen las dos runas básicas más todas pargon y así se crean los conjuros ¿entendió? seguramente no no yo no voy a invocar a nadie voy a desterrarlo voy a mandarlo de picnic pues sí creo yo no lo sabía o sea ni el juego te lo explica yo lo descubriré porque más o menos me lo soplaron no si no me hubiera quedado atascado medio año en una zona que había que usar un hechizo de de mayor nivel y yo no sabía cómo se creaba el juego no te lo explica en ningún momento sí no te decían nada pero este juego es de 2002 ¿eh? voy a ir a escena el juego de 2002 bueno aquí he dicho ¿qué es esto? bueno pues sí es bienísimo principios de la gamecube sí mayorcito pero la web no tenía gráficos muy diferentes a los de la gamecube era lo mismo pero con movimiento uy uy me gusta este plano ¿eh? ese plano estaba guapo los zombies ahí enfrente ¿eh? sí hombre claro por supuesto o sea tienes que mirar el Skyward Sword por ejemplo o los Project Zero para compararlo con otros juegos de más o menos este estilo ah sí pero estoy en el menú de pausa me tenía que haber agarrado yo que sé caminando o algo así en el menú de pausa no me va a afectar eso ya estoy inmune así de risa tengo que cambiarlo realmente me gustaría cambiar todas las cartas como empezar de cero una colección nueva de cartas olvidar de esa colección vieja y empezar una nueva me gustaría hacer eso lo que pasa ahora estoy yendo y ahora me tengo que ir ¿eh? por aquí ya estuve ¿no? estoy dando vueltas pero es que no sé a dónde tengo que ir por aquí ya estuve también y aquí al fondo donde está lo de el puzzle ese de los reflejos que hice si entonces ¿qué tengo que hacer ahora? además tengo que tirarme por el hueco de los bichos esos que salieron ¿eh? eso es por la cordura los efectos de la cordura están guapos están muy guapos ¿puedo tirarme por aquí? hay una escalera aquí ¿puedo tirarme por aquí? no ¿qué pasa? voy a recuperarle eso porque se está volviendo loco no se me va a recuperar no se me va a recuperar voy a recuperar la partida aquí voy a subir por aquí a ver si tiene pinta que es por aquí ¿no? no 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 es una puerta que se abre bueno de hecho no es por aquí hemos estado antes pero en el pasado porque se lo sabe y para poner una runa what? he disparado solo ¿eh? no creo creo que es por la cordura imposible que se lo sabe hola Agustina como está hermosa bienvenida Agustinita bien aquí andamos matando bichos hey eres eres mero? si ¿no? te ha cambiado el nombre ya no te reconozco mero gracias bichito vale vale gracias bichito por el host como está preciosa bienvenida tal todo no me voy a ponerme mero no pasa nada pero a mí tampoco me deja volver a mi nombre antiguo ya descubrió nuestro amor cero yo descubrí el tuyo con ella o ella descubrió el tuyo con el mío ya como sea estás en problema fotónico estoy bien y yo estoy bien mero todo bien todo bien ya descubrió el nuestro pues no se preocupe ya no tenemos nada fotónico y soltero mero un extraño obelisco hecho de una piedra oscura parecida al granito la superficie está decorada con runas que apuntan como origen místico a ver tiene un símbolo es el símbolo rojo creo anular magia no anular magia puede ser no ese símbolo no es ninguno no sé qué símbolo es ese guardo la partida por si acaso esto parece una puerta ¿no? una pared revestida con entrepaños hacia este extremo de la sala no posee decoración alguna al contrario que las demás porque eso no es una pared es una puerta ¿verdad? como no le estoy dando vale es esto el bajo relieve representa un hechicero ok hechicero será esta esta de aquí ¿qué? sí me equivoqué ya muérete eso apareció porque me equivoqué o por qué la imagen es tan poderosa que su fuerza domina esta parte de la sala bajo un pedestal vacío a ver si no es el hechicero entonces va a ser el verde no tampoco pero si no es el verde si no es el hechicero tiene que ser el rojo pero por qué el verde derrota al azul ¿no? bueno el azul derrota al rojo a lo mejor es eso lo que quieren que transmita yo que sé ¿por qué mata a los sapos? porque me quieren matar a mí los sapos me quieren matar a mí ¿qué dice señor Fox? ¿por qué se cambia el nombre otra vez? madre mía así no se puede así no se puede muy buena Sash déjate matar y listo ¿maquia? ¿casa el 3? sí 1 3 ¿por qué? peca ¿por qué me voy a dejar matar? no me voy a dejar que me maten ahora dile calvo o sea pues casi casi que hay que decirle así a esa de rodilla y el bicho es de color azul entonces voy a poner así 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 qué rápido se moren estando encantado vale si no es entonces no es el verde y no es el azul al rojo y éste significa el rojo no entonces el rojo vence al azul y aquí habrá que colocar el azul el rojo vence al verde claros el rojo vence al verde el fuego vence a la planta soy el cabezón soy el cabezón hola si entonces les salió uno rojo no pongo el arma de color azul el azul vence al rojo heladas y y 2 SFOX, SFOX, a ver, entonces, el rojo, pensé en el verde, y ya solo me queda uno, así que da igual. ¿Qué significa esto? Ok. Y ahora, ¿esto para qué será? Pues hay que decirle William, el William, el William hay que decirle. ¿Quién me llama? Esa espadita es la que tengo yo ahora. No puedo usarlo el elegido. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? ¿No será para devonar una espada? Ahora, voy a resolver esto. No sé lo que significa esto. No sé. 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 ¿Qué tengo que hacer ahora? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas La runa morada no recuerdo cómo era A lo mejor esto es si tengo la runa morada o algo así, ¿no? Por eso no puedo pasar por ahí Es que además no tengo ninguna runa Que sea así Ah, no, sí tengo Es esta de aquí ¡Ciatura! Ciatura significa esa runa Tendré que invocar una criatura La bestia El problema es que me quedé dentro del medio, ¿no? Kirill Gracias por el follow, Kirill Bienvenido O bienvenida ¿Cómo estás? No sé si... Creo que esto no va a funcionar, ¿eh? No, no me transformo en las criaturas Simplemente las invoco Las puedo invocar Pero no... En este momento no sé para qué La voy a dejar aquí Después Sigue siendo Sigue siendo invocada Pero Es enemiga mía Así que por eso la he dejado ahí Queda más esa cosa Una bestia Una bestia Y esto me hace que tengo que invocar una criatura O eso parece Un triángulo, ¿eh? Claro, yo estoy invocado sin el triángulo O sea, el triángulo sería la primera criatura Que sería El alacrán No tengo mana No tengo mana ¿Cuánto más la consume de esto? ¿Y yo puedo crear una de estos hechizos? Ah, no Ahí está Resuelto Vámonos Vámonos Espero que sea por aquí, ¿eh? Uy, no Para hacer el cantico de invocación Un altar creado a partir de restos humanos Desenterrados Se alza en un extremo de la sala Sobre los brazos de un caballete de huesos Reposa un pergamino cubierto de extrañas fórmulas y dibujos Como juro que es subyuga ¿Para qué sirve esto? Subyugar ¿Para qué sirve? La mente de los monstruos es débil Pues la fortaleza solo puede manarte la razón La magia doblegará al monstruo y hará que se alíe con el justo ¿En serio? ¡Eso es todo! Esto es para hacer a los bichos mis amiguitos Pues no me interesaba, la verdad Me da un poco igual Que sean enemigos, amigos Ah, pero igual tengo que ir por aquí Por aquí sí Esto que yo quería El camino Claro, aquí Aquí obligatoriamente tendré que usarlo Porque no puedo atravesar, ¿no? Dale, pelea, pelea No pelea ¿Por qué no pelea con el otro? Tendré que hacer lo más potente U y S con palitos Y S con palitos Pargon, pargon Por si acaso S con palitos U Sí, esa no Pargon, 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 pargon A ver Entonces Para subyugar Formular Tampoco funcionó Pero madre mía Va a usar el último Supongo ¿No peleen? Sí, que peleen Que peleen Ahí tengo que caminar como un tonto Porque Así me recupero la magia Vale Vale Hola 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 Ya 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 pensando en que hacer con los lobitos ojalá fueran lobitos esos que no huele con de queso seguramente ahí está pelín pelín vamos me antojaste mi amigo ahora no tengo por que tener miedo hoy se ha enfadado se ha enfadado ahora si muere bicho y aquí explosivos es ¿dónde carajos está eso? ¿dónde carajos está ese puente? ¿has visto mi pastelito zombie? están calientes ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ha hecho mi prima en la la freidora de aire seguramente abre el puente ese tiene que estar la verdad es que no sé aquí ¿no? a la derecha de esto esta puerta de aquí gracias King no me acuerdo dónde estaba el puente ese no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo sí Ah, por aquí puede ser. Ah, aquí no hay nada. Ah, aquí no hay nada. Ah, aquí no hay nada. Sí, o sea, el puente no puede estar por aquí. Creo que no puede estar por aquí. No puede estar por aquí abajo. Vamos a ir ahí al centro de esto. Ah, no. No. Es que son solo de queso. Solo de queso King. No entiendo ese mapa. Yo sí, pero sí es un poco raro. Creo que la zona a la que tengo que ir está bloqueada. Y no sé cómo desbloquearlo. Vamos por aquí. Claro, creo que es esa pared del frente. Tiene que ser esa pared del frente. Sí, 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 100%. Esa pared del frente. Pero tenemos que buscar un hechizo para abrirla. A lo mejor un hechizo de revelar lo oculto. Bueno. Pesadilla. No es ninguno de esos. Una pared revestida con entrepaños. Si ahora es el extremo de la sala. Si está revestido con entrepaños. ¿Por qué no lo quita? No tengo ningún tema aquí que me sirva para esto. Estoy en ello. Estoy en ello. O sea, estoy con la teoría. Estudiando la teoría. Estoy por las señales de tránsito. ¡Caso nave! ¡Qué bafo tónico! Llegaremos dentro de 60 años. no entiendo ¿qué tengo que hacer? no me jodas que esto tiene un lanzagranadas pues no funciona a ver si esto no se derrumba así no creo que se derrumba con nada esa no es por aquí ¿por dónde carajos es? creo que me falta el tónico del dinero la gente ha sido despedido sí despidieron a gente ya ahora es Williams no sé cómo pasar por ahí Meli muy buenas Meli gracias por el agüita hey Alex gracias por el follow ¿cómo estamos? bienvenido ¿alguna idea de cómo pasar por aquí? eso es que tiene que ser algo ¿no? ¿no habrán puesto ahí una pared? sí, le extraña que parece una puerta para nada bueno, no sé espero que no porque estoy aquí como un loco vale, estamos ahí o sea, esa es la pared la que estoy aquí viendo esa es la pared y de lejos se ve que hay como una puerta ahí, ¿no? como muy extraño y ya en otros niveles no pasa eso y ya no sé para dónde más ir tiene que ser por ahí tiene que ser por ahí además yo recuerdo haber estado por ahí antes en otro o sea, en el pasado en este mapa y por ahí había un camino la pregunta es ¿cómo se abre esa porquería? a lo mejor tengo que abrirlo con otro hechizo diferente yo qué sé a ver encantar objeto no creo restaurar tampoco revelar lo oculto no se puede campo energético anular magia invocar zombie escudo de energía ataque mágico subyugar fuente de energía este poder no lo he usado nunca no sé para qué sirve ni idea, eh ni idea un paquete de explosivos plásticos un explosivo muy potente vas a unirlo a un detonador para crear una bomba que es una enorme fuerza destructiva no tengo ni idea tampoco voy a probar otro sitio porque ya ahí no hago nada y creo que eso no se va a abrir nunca ni idea ni idea a lo mejor hay otro camino estará Aquí no veo nada. Aquí tampoco hay nada. La pregunta es dónde estoy. Creo que lo encontré. Creo que lo encontré, creo que es aquí. Ah no, aquí fue donde yo spawné. Por aquí no es. Este martes empezó la clase de conducción. Vámonos King. Felicidades, bien ahí. Seguramente la sacas primero que yo en la licencia. Ahora, pues tampoco es por aquí. Un saludo. y no hay nada así que tampoco es aquí yo lo puedo ver por ti fotónico es que se fueron todos los bichos y no hay nada así que se fueron los bichos y no hay nada así que se fueron los bichos y no hay nada así que se fueron los bichos y no hay nada así que se fueron los bichos y no hay nada así que estén bien los dos mira solamente he dado vueltas ¿qué es esto? no será por la gordura no sé lo sabes lo que eres he visto lo que sucedió puedes intentar luchar a mí pero en el final vas a ir a mis deseos esto es por la gordura pensé que había descubierto algo estaba ilusionado pensé que había descubierto alguna cosa me alegro que esté bien ya peter yo soy venezolano ya peter nací en venezuela pero vivo en España sí, correcto efectivamente estoy atascado en este juego estoy atascado la única pista que tengo que me queda es esta pared y no sé cómo se abre no tengo ningún ítem que se pueda usar ningún ítem que pueda usar en la pared he probado con el lanzagranada si no sirve tiene que ser por ahí obligatoriamente siente no 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 me joda media hora dando vueltas que era por eso pero si ya lo había intentado solamente con un hechizo de menor cantidad de verdad este juego me tiene contento ya tiene contento media hora intentándolo eso ya lo había hecho está grabado lo que pasa es que lo hice usando el hechizo con menor potencia y ahora le he puesto más potencia pero no sé me parece exagerado que haya que hacerlo así pero bueno ese le va a hacer un día estaba jugando a los suy se me acababa la pila del lápiz y perdí ah pero no pasa nada o era algo importante o sea era un torneo o algo así o sea si es una partida casual tampoco pasa nada que pasa la uni mira la uni doy vueltas por ti no doy vueltas porque tengo que recuperar mi magia y para recuperar la magia tengo que caminar ya puedo no todavía no ya cuatro estrellas ya me paso niveles de cuatro estrellas bien no de vuelta que te mareja yo ya soy feliz con haberme pasado esta puerta infernal de ahí ahora puedo guardar aquí la partida no bueno no importa no no empecemos vale entiendo lo que quieres de mí me piensa que este es el lugar adecuado para colocar la bomba aunque su experiencia le dice que provocaría aún más daño colocándola más cerca de la cima cerca de la cima encima aquí encima que me estás contando no quiero matar a estos bichos pero voy a tener que matarlos tampoco te gastes todas las balas hijo mío aunque ya no hay bichos ahora como que la cima la cima de qué vale hay que ha puesto en marcha el temporizador de la bomba la cuenta atrás ha comenzado de repente como si un quejito del mal que habita el templo se tratara un eco sordo comienza a reverberar por todos los rincones del templo Mike tiene tres minutos para escapar de la ciudad prohibida a los residencial a los resident evil a los resident evil ahora sigamos como resident evil hasta se copiaron de esto el resident eh está feo eso pues un guiño yo creo que es más un guiño creo que es más un guiño está bien quitanse del medio bichos tengo que pasar que va a explotar por dónde voy por dónde es la salida no me acuerdo está bloqueada ah pero no está este camino todo bien la uni si te mareas y vomitas no me pidas ayuda después eso decía mi abuela qué bonito porque estoy comiendo además eh falta copia mira peca ¿lo viste? los pastelitos pastelitos de el queso ¿como Bill? no entiendo ¿salsa de ajo? no tengo 2 minutos hasta la detonación ¿sabes? quería ver música música intensa como la de metroid eso creo que es por la no hay música porque no tengo cordura ahí está la música ah pues ya salí a los recién débil explosiones ¿ya está? hay explosión ¿no? unos años después gracias por venir no pensé no sé no idea who you think you do just as much as I know you know let's be quick the Guardians know where I am and I won't last the night but that's not the point what's this something you need don't open it here only in privacy they can sense it if it's not shrouded is it one of the artifacts you must leave now but there's something I have to do before they get to me I can't protect you if they find us good luck así que por eso este no sale en el libro viste mi nick si lo vi hace rato correcto John Peter mi apellido es Santana gracias P.K.A. si John Peter yo también me gusta Porque me gusta más mi segundo apellido, debes tocar bien la guitarra, o jugar béisbol ¿no? Te veo bien Bill. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el sótano Me da cuenta que los planetas se alinearon Y fue así como Conseguido ese destello Porque no sé Esto a donde lleva, la ciudad La ciudad prohibida, esa ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién va a dejar un paquete? ¿Qué es eso del paquete? ¿Alguien ha dejado un paquete? Sí, Amazon, ¿no? Llegó aquí ¿Qué es esto? No está dirigido a nadie Parece haber sido envuelto con prisa ¿Qué? ¿Y por qué tengo dos espadas así? Gladius, Gladius encantado ¿Y quién dejó eso allí? ¿El destino? Hola, Inti Un beso, es guapísima Soy yo Soy yo ¿Es la canción? Vale Estamos en el sitio Voy a guardar aquí la partida otra vez Sí Creo que se viene ya el final Sí, sí, sí Esta es la ciudad prohibida Esta es la ciudad prohibida Pero no la habíamos destruido En el pasado ¿Por qué sigue en pie? Bueno, está medio destruido, ¿no? ¿Qué me jodas? Me jodas Tengo que volver a destruirla la ciudad Esto Para pasar por ahí va a estar complicado Cada vez que tengo que pasar por ahí Normal Inti al verme No te preocupes Es lo que hay No pasa nada Entiendo Ok Vamos allá A ver si llego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodas No me va a dar tiempo Hubo energía ¿Me dará tiempo? No me dio tiempo No me dio tiempo Me voy a morir ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Hay un pozo ahí Aquí hay un punto en el que puedo pararme Madre mía Qué milagro ¿Qué dice Inti? Me voy a matar yo solo Con cáscara ¿Qué dice Jan Peter? Con cáscara Eso me pasa Por distraerme Me distraje Hola pancito ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Besos Me distraje Me da igual Había guardado la partida antes de eso Todo bien Descansa Inti Dorme lindo ¿Qué te va a pinchar del COVID? Ikea No 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 toca vacuna No puedo O sea Estaba intentando arreglar los papeles Pero me marean demasiado Me marean demasiado Así que básicamente no me dejan vacunarme O sea Tengo que poderme arreglar los papeles Pero no puedo hacerlo todo Sí Es que he estado intentando arreglar unos papeles Para Es que para poder ir al médico Tienes que tener Una cuestión de la seguridad social Y claro Yo La La solicité Se supone que solicita por internet Claro Por internet cuando pido el documento Me dice que No tienen información suficiente mía Para pedirla Que tengo que hacerlo presencialmente Pero cuando llamo el número Que me ponen allí Y solicito la cita Me dice que no hay citas disponibles Entonces no puedo Hacer nada Básicamente Pues suerte Inti Besos Esa me va a ndido Pero me llamo 08 bits No Mi nombre es real A ver Anular magia Voy a acusar allí Anular magia A ver si me da chance Muy justito Bueno Me quedaron dos lucecitas El pedestal Muestra Tidado Está a punto De desmoronarse Antes de poder utilizarlo Habría que devolverlo De algún modo A su estado De mi genio Eso no es un problema Soy una piratilla Ya veo 20 Pero ganó Muy buenas Bienvenido Vale Esto Ya que pienso esto Como lo Es decir Como el hechizo Pero Funciona esto Así Vale Hay que repararlo A la vieja escuela Recogiendo los objetos Y yo pensando En los hechizos Cuando tienes magia Solamente piensas En las cosas mágicas Esto hay que repararlo Agarrando Agarrando Los Del suelo Esto lo uno Con esto Ahí está Y ahora Esto Puso este hechizo Con esto Pues aquí andamos Nano Y tú Como está Guapísimo Aquí andamos Llegando al final Del juego Llegando al final Vale Nos falta solo El último símbolo Antes de hacer nada Voy a guardar La partida Otra vez Lo mejor que nunca ¿Y eso? Ganaste la lotería Bueno pues me alegro Que te vaya bien A ver lo que te vaya bien Algo así Comparte 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 Ahora que Oh no Me van a hacer pasar Por esto otra vez En serio Y yo somos amigotes De la infancia Lo hice para que compartas Nano No No se puede mover Estoy conociendo a alguien Bueno pues comparte Comparte También También se puede compartir Su primera cita ¿Y qué tal fue? A ver Por lo que me has dicho Supongo que fue bien Más o menos No 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 Brink lo ¿Se murió? Ah, si se murió. Ya decía yo. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolisar, el que se descontantinopolise buen descontantinizador será. Ahí está. Pairoti. Ok, son invisibles. No. No, 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 no. No me jodas, pero es que hay cuentos ahí, todos son invisibles. Ah, qué fastidio. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Por lo menos están muriendo cada vez que se activan esos bichos. No, no hay más. Ahora que los puedo ver, los voy a matar. De que se vuelvan invisibles o algo peor. Estuvo bueno Jean-Peter. A veríamos. Por este no, ya. Solo piensan en, en, en puerquedades. Después decían que era yo el puerco. Yo lo soy, sí, pero... Pero... Pero no estoy todo el día con lo mismo. ¿Dónde estamos hablando? Estos son unos puercos Jean-Peter. Están siempre con referencias sexuales a todo. Eres, no, lo eres. El rey de Constantino. Intentamente el puerco mayor. De verdad, eh. ¿Y ahora cómo pasa por aquí? Eh... ¿Y ahora cómo pasa por ahí? Pero no es un puerco. Podrá ser comunista, mal hablado, mal humorado, puerco. Pero nunca una estrella del porno. Jajaja. 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 A ver. Esto será algo oculto, ¿no? Sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Ese capítulo lo vi. Además, conozco los memes. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Que sé, está realizando el principito. En sus diálogos, The´s y Al-Principitos. Cuando era más chiquito. lo llegué a ver. ¿Si? Más o menos me lo sé. Recuerdo sobre todo del... de lo primero. que era... La cuestión esa del sombrero y la serapiente, ¿no? El abuelito y la serpiente y el desierto del Sahara. Quiere historias renombradas. Sí, se cuenta mucho por ahí. Eso me lo hicieron leer cuando estaba en primaria. El peor ahí como cantando, pues no sé, ¿tú sabrás? A lo mejor después ya lo cantaba o algo así. Qué rima, el abuelito y la serpiente y el desierto del Sahara. Soy de Chile y la historia es renombrada. Tampoco rima, sí. Esta parte me parece... Bueno, iba a decir horrible, pero ahora me han puesto algo nuevo, así que... Cambio de opinión. ¿Qué es esto? Bueno, pero tampoco es para tanto, pensé que va a ser más complicado. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, a ver, lo lógico Se murió Se murió Lo lógico es que yo pueda entrar No sé, es que para qué es esto ¿Para qué lo puedo invocar ahí la bestia? ¿O tengo que dejar ahí a la bestia? Chico de adolescente, adulto y de tercera edad en Chile Hola, fracitas, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué dices, Bill? Ya no se puede aprovechar el bug, supongo ¿Por qué te vas a hacer 8 bits y no estás pixelado? Si no me dices, me enojo Buena pregunta, Jan Peter Porque me gustan los 8 bits Pero no porque Sea yo de 8 bits Es decir Bueno Ahora has tenido 8 bits ¿Qué te parece, eh? Ya, Peter Yo te veo muy 8 bits Ya ves Ya soy feliz Ahora sí puedo invocar al bicho este ahí Porque no sé es que tengo que hacer con él Ah, solo tengo que ponerlo ahí y ya está Vale, pues entonces es fácil de resolver Ahora el otro es El zombie rojo Joder, qué lento que va Tanto que es eso Que si no No, fue tónico Pero Pero bueno H-O-L-A Ah, mis oídos ¿Qué estás jugando? Mis oídos Gracias, Cónderes Por los bits Muchas gracias Muchas gracias Pero no me deje sordo No hace falta Estoy jugando al Eternal Darkness Se llama Es un juego de la Gamecube Justamente estamos cerca del final Así que Mi directo estaría por acabarse Si fuera de normal Pero Me voy a quedar aquí hasta que lo termine Porque lo quiero terminar hoy A lo mejor me tardo una horita Más o algo así Pero lo quiero terminar hoy Mañana quiero jugar otra cosa Es un survival horror Exclusivo de Nintendo De la época Bueno, de hace 20 años Este juego tiene 20 años Todavía no Pero dentro de un año los cum Hay 80 horas de directo Desde julio Perdón, desde junio Desde junio, ¿cierto? No, desde julio Desde mitad de julio Llevo 333 horas de directo Y aquí Escudo de energía El nombre de beast ¿Qué dices, escondres? ¿Qué dices, escondres? Muchas gracias, escondres No me dejo donar bits XD Bueno, muchas gracias Por el euro Agradezco mucho De todo por hacer un sorte Es pocas veces Que se activa esa alerta En este canalcito Hola, I'm fighting For Eso es un meme videojuego De cero De Mega Man X4 Pues mañana quiero jugar Al Sea of Clips Dije antes Pero no me escuchaste Estábamos jugando al Fall Guys, lo dije A lo mejor mañana jugamos al Steve's Sí, Bill, mándale dos cofres Al Steve's o al Hunt No sé Ese está morado Qué miedo Qué se supone que significa eso A los Steve's Sí, a los Steve's o a los Fantas ¿Me he vuelto? Ah, esto es una especie de puzzle Tengo que hacerlo así obligatoriamente No entiendo Ah, Adolfai Que se supone Que se supone Que se supone Que se supone si obvio si quieres jugar jugamos no hay problema de aquí que hay que hacer aquí que hay que hacer no entiendo vamos a pisar lo que no se ha morado si no se le rompe la espalda a mi abuelita o algo así tengo que ir lento para que no me descubra ya está, me suena todo así se evita el demonio ese pues vaya yendo lento vale quedan solamente dos tres tres cosas más de estos y listo si hoy lo paso hoy lo paso andrés no responde no tiene cuenta no pasa nada lo mejor es que no le importa mucho un demonio se pone un canal en ruso no le das caso a a la señorita Ash no le das caso la sala semeja la arena de un coliseo una fosa donde quizás criaturas monstruosas fueron condenadas a luchar entre sí sacrificando su sangre en el nombre de algún dios oscuro e inefable oye oye y y y y que tal el canal ese entraste ya Peter al canal ruso que es esto hay unos pilares allí pero no se para que pero un segundo no entendiste nada yo me imagino significa eso ah un ataque mágico ataque mágico será uno normal what qué pero por qué afectó a todos no entiendo ya da igual no no entiendo si está como bueno aparte tengo que hacer un hechizo más potente voy a probar uno súper potente esto así bueno ha funcionado no sé qué hice pero ha funcionado así que yo me me doy por satisfecho y ya está me marcho de este sitio no a lo mejor no se lo envié la otra vez Bill creo que me dijo que no le no quería o que le da igual o no lo sé vale me quedan dos más a ver guardar a ver guardar espero que no tenga que repetirlos el de anulación el de anulación era aquí a no ser que hay que cambiarlo ahora y no sea anulación y sea otra cosa diferente si momo cristal es que hombre si vas a otro canal de otro idioma ellos no te entienden así que por lo general la gente banea los idiomas que no entiendes a ver yo lo que hago es que digo en inglés hey you can speak in english pero si vienen y me hablas en ruso y te pones a insultar a todo el mundo en ruso yo no sé lo que estás diciendo así que te digo o sea te borro el mensaje y te digo hey you can speak in english because I don't know what are you saying o sea no te baneo de golpe pero hay gente que si lo hace ves por ejemplo ahí John Peter está hablando en portugués yo no entiendo nada lo que está diciendo a ver dice obrigado es gracias gracias por los momentos de alegría que me diste gracias por todo continúa así y repetidamente no tiene mucho sentido en este contexto y muchas veces eres el mejor tradúcelo algo así dice ahí algo así dice ahí más o menos traduzco gracias bla 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 eres el mejor continúa así gracias John Peter guapo gustoso de qué voy a ser ruso no l pero no 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 Venga Pues no se Cada canal tiene sus normas Cada canal es un mundo diferente Un mundo ideal Un mundo ideal No, hay un fallo en el sistema Hay que repetir esa Pero el lado bueno es que una vez está todo completo Uy no, que es esto Que es esto A pelear que gane el mejor Dale, dos contra uno ¿Me mataron? No, se mataron súper rápido ¿Me mataron con dos golpes? Me mataron por decir foto Hay gente que se pasa un poquito También depende del canal Hay que depender del canal siempre Pues a lo mejor prendo el directo Mañana también tempranito Y jugamos Norfox ¿No juega todo el tiempo? ¿Qué dice? Si no había jugado hace mil años No Y encima lo cancelo Ahora que hago No puedo Tengo magia para Para generar eso Tengo que dar vueltas Hasta que se recupera Hasta que se recupere la magia Un mundo ideal Ahora se me ha pegado Aladín y Mulan Las mejores películas de Disney De toda su historia Vamos, fotónico Vaya Peter te gana por uno Fotónico Vale, a ver No es esta Será ¿Esta? No Tampoco es esa Al menos Puedo cambiarlo Estando aquí ¿Será esta? Tampoco Entonces es Es la última Es la última que me queda Vale 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 Un fallo Vale Si un fallo hay que corregirlo Esperamos bien Solo que hace fallo seguramente Vaya coincidencia Esta parte creo que se han pasado un poquito En esta parte O sea, este puzzle es demasiada vuelta ¿No? Para hacerlo Tenían que ser tres cuadritos Y ya está suficiente Se pasaron un poquitín Encima te ponen esto Para que tengas que estar haciendo el hechizo Cada dos por tres Hay patrón Si Más o menos Igual Ahora que ya sé que se falla O es tan fácil Como ir allí Y cambiarlo Y ya está Hacen vueltas Y no encuentro El chiste Más o menos A ver No es protección Invocación va a ser Invocación Si era Lo sabía Vale Tengo que volver allí Y ya está Y supongo que ahora tocará La batalla final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parbo Senta Parbo 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 No entiendo, ¿qué pasó? ¿Ya está hecho King? Creo que ya vamos a la final Me guardo la partida aquí Y ¿Quieres guardar lo que has descubierto hasta ahora? Sí Bueno, me acabo de guardar, pero Me he hecho que guarde la parte Vale, a ver Sí, el P.K. tiene dos cuentas Materia final, ¿eh? Just in time La verdad es que he peleado contra vos Ahora, gracias a sus esfuerzos, Yo tengo tres de las esencias antiguas Ahora, Pius, este es el final El fin, no lo creo! ¡Gracias! ¡Gracias! No entendí nada lo que acaba de pasar, eh ¿Qué carajos tengo que hacer yo ahora? No, que él tiene la runa morada Me hizo dispel Todos mis hechizos desaparecieron ¿Por qué pasa eso cuando No 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 le puedo golpear a eso Me transformo en ella Ah no, me transformo en otro ahora No 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 Lo que están haciendo Fíjense bien Tengo que recubrarme Hola Sai Chi ¿Cómo estás preciosa? Muy buena Sai Chi Pues mira Agustina ¿Tú quieres controlar? Controla Controla No entiendo nada de la pelea ¿Cómo va a entender? ¿Está atento o está atento A lo que está viendo En el chat Mira te explico La pelea es muy sencilla Nosotros estamos aquí peleando Básicamente cada vez que yo lo golpeo a él Sale su corazón Del demonio Que él posee Bueno Es el siervo del demonio ese Y Ahí en el espacio Están peleándose Dos demonios Que es el que me ayuda a mí Y el de él Y mientras Cuando debilito Cuando debilito El El corazón de él Pues también lo debilito a él Y mi demonio Le hace esto un golpeo Y acaba de reventar Medio brazo Básicamente Es en el combate Cada vez que le golpeo Mira Ahora es diferente Ahora ha cambiado Creo que ahora tengo que romper Este 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 cuadro protector Que hay aquí Con el hechizo Pero El problema De que El tipo Está ahí todo el rato A ver Voy a probar A hacerlo Anular magia Vale Ahí lo deshice Pero creo que eso no sería para nada Tengo que hacerle daño Y ya está No le puedo hacer daño Vale Ahora puedo matarlo a él Aunque te achete Te baja mucho la vida Te baja la vida Pero me puedo curar O sea No es un problema Porque no sé Si le estoy haciendo mucho daño Bien rara la pelea No sé Yo lo veo normal Eh ya está Ya se le ve herido al tipo Va como Ojeando Si te das cuenta Ya está por morirse Muerto Es el final Si Debería serlo Si no lo sé Espero que sí Me piquen en el demonio Pero y que hay de ese demonio Ahora Quien lo controla Es que empiece Pero mátalo ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí Invocación Invocación Absorción Anulación Protección Proyección A ver Invocación No puede ser Protección No creo Proyección Anulación Absorción Anulación ¿Será? No lo sé bueno pues será proyección bueno pues cuál es a ver una anulación y no es reacción protección protección ¿entendó? ¿Qué pasa? Y hay mucho que hacer. Adiós, Alex. Te esperaré. Cuando miré el antiguo que he llevado a este mundo para parar el pobre, mi error fue claro. Este antiguo podría llevar el mundo a la rueda tan fácil como el pobre. Y todavía, como se empezó, se acabó. Para pensar que una vez que no podía ver el piso de la realidad, para ver a los que vivían detrás. Era el abuelo, ese señor. Era el abuelo. Ha vencido las tinieblas que han dominado el mundo durante dos milenios. Ahora comenzará una nueva era para la humanidad. ¿Te gustaría grabar este gran acontecimiento en el libro Las Tinieblas? Es el libro que narra la verdadera historia de la raza humana. Sí, guardar y continuar. Manura A. ¿Eso para qué servirá? ¿Eso sería para una segunda parte o algo así? Seguro era para una segunda parte, que nunca hubo. En esa época hacían mucho esas cosas de guardar cosas de la primera para la segunda. ¿Eso por el juego? No, eh... A ver, hay cosas que no me gustaron, pero la mayoría estuvo bien. Para mí es muy largo este juego. Este juego tendría que durar unas ocho horas. Me ha durado creo que catorce. O algo así. Hay cosas que sobran de aquí. Tengo un comando muy nuevo. Eh... No lo sé. ¿Qué te parece un día hacer una competencia entre moderadores versus VIPs? Para saber quiénes son los mejores. ¿Competencia cómo? No, mucho relleno, ¿no? Sino mucho... Muchas vueltas, a veces. Pero está bien, está bien. Antes los juegos duraban bien. Pero la cosa no es que... La cosa no es que durase bien. Sino que rehusan mucho algunas cosas. La duración da igual si el juego está muy bien. De hecho... Te vas a ir pronto, ña. Sí, me voy ya. Ña. Llevo seis horas en directo, Gonzalo. Ña. Pues ahora me voy, Félix. Ña. Ña. Ahora me voy. Sí, llevo ya seis horas aquí. Ña. ¿Qué más quieren de mí? Son seis horas sin dos, ña. Pues... Págueme. Págueme. Si usted quiere que esté aquí más tiempo, págueme. Porque yo... Tengo otras cosas que hacer como dormir, ña. ¿Cuánto? Pues... Un sueldo mínimo, ña. Obviamente. Explique el juego. No, ya se acabó, ña. El juego ya se acabó, ña. Si quieres enterarte, pues ve a mi canal de YouTube y ya están todos los gameplays, ña. Pícate, Pérez tiene una pregunta. Vale, ahora las cartas las voy a devolver, ña. Ya estoy sobre la hora. Lo dije antes. Las cartas las voy a devolver. Nos vemos ya, Peter. Besos. Antes decías, llevo ocho horas en directo. No. Pero hacía ocho horas, pero dispersas. O sea, hacía tres horas y después cinco o algo así, ¿sabes? No hacía... No hacía las ocho horas seguidas. Adiós, Gonzalo. Un dólar. Con eso te montas un PC. Te lo sabes hacer parries. Eh... En el Dark Souls. No mucho. Podría hacer un 24. Hay un goal, Saichi. 55 subs, un 24 horas. Somos 39, creo. Pues... Duerma, Félix. Duerma. Satoru Iwata. En paz, descanse. Espoca. No. Lo con esta مسina. Yo no produjo una creación. Aquí hay mucha MC ahí. Sin nombre No hay muchos créditos Los créditos son cortitos ¿Más o menos lo mismo? No, pero la verdad es que no lo sé No me acuerdo Pero más o menos igual, creo yo Bueno, pues ya estaría